JL Producciones, a la vanguardia en música nacional Aquí está su artista exclusivo, Luchito Corazón JL Producciones, a la vanguardia en música 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 Toctas, toctas, Gileta, Pedro, Quispe Y señor Manuel Flores y Ucra, mi esposa Erojero, con liraste, tu liratau, tarlino, xmai Erojero, con liraste, tu liratau, tarlino, xmai Que ni un mayas, no jamás, ni perdón, jitai, mamacitai Que ni un mayas, no jamás, ni perdón, jitai, mamacitai Sisquita, sisquita, ruma o monas, que estai, sisquita Hay un puñera, mante y aguanta, sisquita, sisquita Sisquita, sisquita, huayjata, sisquita, sisquita Hay un puñera, mante y aguanta, sisquita, sisquita ¡Acha y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Je-ja! La empresa de transportes caja reales Y Rosario Express ¡Acha! Octas, totas, gilata, persi, flores, ari Y familia ¡Gracias!